Bien amigos, pues continuamos con la parte de estrategia. Ya hemos definido estos cuatro primeros puntos y en este vídeo vamos a ver los siguientes. Comenzamos con el inventario del contenido. Bueno, ¿qué tiene que tener mi página? Aquí voy a apuntar todo lo que yo quiero que tenga mi página, así a lo bruto, sin pensar y sin nada y ya después le daré forma. Pero esto es importante, aquí apunta todo lo que tú quieres que tenga. Quiero que tenga el botón de compartir vídeos. Quiero que tenga un índice de todos los vídeos del curso. Índice del curso. En cada vídeo quiero que aparezca al costado todos los vídeos que hay de ese curso. El botón de compra, botón de compra, también quiero que tenga el reproductor, lógicamente el reproductor y un buscador, un buscador. Ah, también tiene que tener, a ver voy a poner esto con la letra más pequeña para que me entre todo. Así, ustedes lo ven. Voy a poner así un poquito. Ahí. También tiene que tener, porque como soy de España, el aviso de las cookies, porque si no me pueden multar. Aviso de cookies. Hay una ley en España que tu página web tiene que tener una ventanita que diga que del aviso de cookies. Si no lo tienen, te multan. Así que bueno, yo lo voy a hacer en tu país. Si no es necesario, pues no lo hagas. El aviso de cookies. Y también quiero que tenga lo de, ah sí, el anuncio de cómo ganar dinero en YouTube. Porque eso lo quiero hacer también para posicionar mejor ese vídeo. Así que eso es todo, ¿no? El botón de compartir en las redes sociales, el índice del curso, el botón de compra, para que se pueda navegar. Y, ah bueno, y también el formulario para recibir más formulario de emails. Voy a poner aquí, formulario, form emails. Ya está. Formulario de emails. Bueno, pues eso es todo lo que quiero que tenga mi página. Creo que no me olvido nada. Así que, pues, con eso sería todo. Más o menos. Ya está. Bueno, ah sí, debajo de los vídeos, una explicación en texto. Entonces, explicación en texto. Guau, pues sí, estoy apuntando cosas. Bueno, va a ser una página completa. Aquí tienes que apuntar todo lo que tú quieres que tenga tu página. Todo, todo, todo. Tú aquí lo apuntas y después ya vemos dónde pones cada cosa, de qué manera las combinas. Pero aquí suelta todo sin pensar dónde va a ir. Tú aquí no pienses. Solamente escribe, escribe y escribe. Recursos. ¿De qué dispongo antes de empezar a mi página? Base de datos, no tengo. Imágenes, algunas. Tengo algunas imágenes, las portadas de los vídeos. Pero no tengo más imágenes. Solamente voy a poner aquí las miniaturas de los vídeos. Las miniaturas tengo. Miniaturas sí. ¿Qué más tengo? Tipografías no tengo. No tengo una tipografía seleccionada para esto. Tipografía no. Logo, logotipos sí tengo. Pero quisiera renovar, lo que pasa es que no sé. Pero bueno, logotipos sí tengo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Bueno, tengo todos los links de los vídeos. Eso sí, lo tengo. Todos están. Y ya está. No voy a necesitar nada más. Porque, ah, bueno, sí, la explicación en texto, la explicación en texto, eso significa que los vídeos quiero que tengan debajo la transcripción de lo que digo en cada vídeo, pues escrito en texto para que así alguien también lo pueda leer, no solamente viendo el vídeo, sino que lo pueda leer. Entonces, las transcripciones tengo algunas, no todas. Así que las que no tenga tengo que hacerlas. Vale. Pues esos son los recursos de los que dispongo. Timeline. Los plazos. ¿Para cuándo quiero tener la primera versión de prueba y para cuándo quiero tener la versión final? Pues en dos días la versión de prueba, que le daré a los diez primeros que se hayan apuntado para que ellos me digan qué les parece el diseño que he planteado inicial. Dos días la versión de prueba. Y la versión final ya con todas las páginas, con todos los vídeos, con todos los cursos, ya con todo el contenido completo para que la gente lo tenga. Eso quiero que esté para principios del año que viene. Así que para enero del 2016 tengo dos meses para hacer todas las páginas de todos los vídeos con las transcripciones. Ya veremos si lo consigo. Presupuesto. Bueno, presupuesto. Esto de las transcripciones yo no voy a poder hacerlo solo, voy a tener que pedirle a alguien que me lo haga. Ya tengo un contacto que me traduce, me pasa a texto todo lo que yo hablo, me lo escribe en texto, me lo hace por 0.15 dólares por minuto. Así que eso significa que 100 minutos de vídeo, unas dos horas de vídeo, más o menos serían 15 dólares lo que me cobraría. Entonces, voy a comenzar gastándome al mes 15 dólares. Así que tengo 15 dólares al mes para gastarme en que me transcriban 100 minutos de vídeo. Y luego aparte, pues bueno, ya está, eso es todo lo que voy a gastar. Eso es todo lo que voy a gastar. Porque a mí al año, a mí al año me están cobrando 70 euros al año por el hosting de la página web. Cogí una oferta, al principio me cobraba menos, pero después del segundo año ya eran 70 euros al año. Así que eso es lo que me están cobrando a mí por la página web. 70 euros al año. Eso es lo que tengo y al mes 15 dólares que me voy a gastar en el presupuesto. Bien, pues ya tengo toda la estrategia definida. Ya está. Ya tengo aquí toda la estrategia definida. Así que esto, ahora que tenemos todo, a esto que tenemos es a lo que tenemos que ceñirnos. Todo lo que hagamos después tiene que ser de acorde a esto. Y esto va a ayudar mucho. ¿Qué hemos tardado en hacer estos dos vídeos? 15 minutos menos incluso. Pues esto me va a ahorrar horas de trabajo porque aquí tengo apuntado todo lo que quiero. Aquí tengo apuntados mis objetivos. Todo lo que haga tiene que ser para cumplir esos objetivos. El diseño tiene que ser de acorde a la audiencia que yo tengo. Ya tengo apuntado qué recursos tengo, cuáles no, para ir pidiendo los que me faltan. Así que, oye, esto, esto es maravilla. De verdad, ¿eh? Si vas a hacer una página, empieza rellenando estos campos. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a avanzar a la siguiente fase del desarrollo. Después de la estrategia, viene la planificación. Avanzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!